Música Vienes a mi casa a abrir mis discos viejos La televisión prendida viendo mi reflejo Cógete las manos, sigo la nariz Bota a mi lado, me abraza Agarra si me dejas, siento que me quieres Cógete las manos, sigo la nariz Estamos viviendo Cógete las manos, sigo la nariz Ceguera, sigo la nariz Ceguera, sigo la nariz Quien doy es mi disco de niña No entiendo si quieres Ceguera, sigo la nariz Agarra si me dejas y me hablas No siento que me quieres Quiero que me quieras 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.